PIONEROS Posadas, siglo XXI, la ciudad que construye futuro, con sus pioneros de ayer y de hoy. Somos pueblo, somos presente y somos historia. Pioneros, hombres y mujeres, que hicieron y hacen esta patria chica. El hogar en el que formamos la familia y en el que criamos a los hijos. Aquí, donde buscamos en la memoria de los mayores, ese ejemplo que dignifica, esas ganas de crecer que nos transforman en un pueblo libre, pacífico, en una sociedad de iguales. Somos PIONEROS Hoy PIONEROS tiene el honor de presentar un programa muy especial, porque el entrevistado es Don Ramón Moncho Clos, respetadísima figura de la política misionera, padre del gobernador Morís Clos, quien con toda gentileza, accedió a conversar con la concejal Claudina de Iglesias para PIONEROS. ¿Cómo están amigos de PIONEROS? Hoy en un programa muy especial para nuestras cámaras, para este gran equipo de trabajo y para ustedes también, porque queremos mostrar, queremos dar a conocer un poquito más, porque seguramente los misioneros sabemos quién es Maurís Fabián Clos, nuestro gobernador, pero ahora vamos a conocerlo un poquito más, de la mano de su familia y precisamente de su padre, Don Ramón Clos, pero muy conocido por todos los misioneros y cariñosamente como Don Moncho Clos. Sí, Moncho, sí. Porque así le conocen, ¿no? Así es, así es. En las colonias, en los pueblos, en las ciudades, así lo conocen. Así es, bueno, un saludo muy grande a PIONEROS, un programa muy interesante que se ocupa de la gente del interior y de toda la provincia. Así es, vamos recorriendo con nuestras cámaras y contando nuestra historia, la historia de los barrios de la ciudad de Posada y bueno, y ahora estamos incursionando y con usted precisamente estamos dando ese primer paso en salir al interior y a contar también las historias de nuestros pioneros del interior, porque sí que hay historias de pioneros que hay en nuestra provincia, ¿no? Así es, efectivamente, muy bien, les agradezco eso y sé que hay gente mucho más importante que yo desde el norte hasta el sur, desde allá, desde el nano y hoy en la parte más oriental de nuestra provincia, allá donde primero sale el sol. Donde comienza la Argentina. Claro, comienza y aparte donde primero canta el gallo, así que... Y en este rinconcito que hoy nos encontramos en la ciudad de Posada, que la verdad que cariñosamente, siempre digo, abrazó y cobijó también a ese gobernador más joven del país. Así es, así es. Y también fue el senador más joven del país. También fue, por ahí anduvo, sé que por meses, por días, pero por ahí anduvo, ¿no es cierto? Don Moncho, ¿qué nos puede contar de sus inicios a nivel político en Olegario Víctor Andrade? Bueno, yo nací en el 39 y viví hasta el 59 en Andrade, a los 20 años. Ahí, la política me gustó a los 14, 15 años ya. En ese entonces era casi imposible eso, ¿no es cierto? Pero por ahí yo un poco metido. Me imagino que no habrá sido muy fácil hacer política en esa época. Fue muy difícil porque los mayores no entendían eso. Y yo a veces estaba escuchando y metía la cuchara, como decimos, en una conversación. Y bueno, una cosa de miércoles rajada acá que tenía que opinar vos. Y bueno, por ahí me daban un corridón. En especial los familiares más grandes, hermano mayor, cuñados y qué sé yo. Y porque los jóvenes tenían que estar escuchando, espiando, por ahí de lejos nomás. No, 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 nada que ver. Entonces, ¿qué opinamos a los 15 y 16 años, moncoso? Pero bueno, ahí fui, que participé, ya le digo, de los 15 y 16 años yo ya le ayudaba en las campañas, si andaba repartiendo votos y, bueno, faltaba alguno que me miraba feo, me decía, ¿qué vos que tenés que andar haciendo acá, el mocoso o lo que sea? Bueno, pero bueno, este... Yo digo, cuando uno siente la política dentro del alma, del corazón, es una convicción pura, ¿no? Bueno, mi vida es así, yo tengo el segundo año nomás. Porque mi mamá tuvo un accidente, mi hermano Rebúrlo, el que falleció hace poco, había hecho dos veces el séptimo grado para no dejar a la vieja sola, ella, nosotros teníamos un almacén de ramos generales y no podíamos pretender que ella quede atender eso, ¿no es cierto? Entonces, este, le dije, mira mamá, que vaya Raúl. Y Raúl se recibió de maestro, nunca trabajó de maestro, pero se recibió y después fue a trabajar conmigo a Aristóbulo. Pero eso era Noregario Andrade. Y de ahí, bueno, yo me quedo a laburar, pero lo único que te digo es que cuando podamos vamos a irnos al norte, a... Estaba un lugar apuntado hacia Jardín América o Puerto Rico y después Aristóbulo del Valle, 2 de Mayo, San Vicente... Nada, San Vicente ni existía. Bueno, existía, pero eran... Y eran poquitas casas. Montes, los vas, montes ahí, el cruce nomás y... Pero en el 62 ya estuvimos en San Vicente. Bueno, ahí, este... Nos fuimos, emprendimos, mi señor, ya estábamos casados, medio jóvenes, los dos. ¿Y en qué año? 59. Del 59. Sí, teníamos 20 años, 19, 20 años. Pero bueno, ir allá... Todos unos corajudos para esa época, ¿verdad? Y me fuimos con decirle que mi señora al día siguiente dejó un, vamos a suponer, creo que fue el 31 de octubre y está el 1 o 2 de feriado que era antes de los días de los santos y los difuntos. Y al día siguiente vino, el viernes vino, vamos a suponer, acá a la inspección y llegó el nombramiento para allá porque allá no había casi más estos. Y ya con doble turno, ¿no es cierto? Este, y bueno, ahí nos pusimos a trabajar. En Aristóbulo había luz eléctrica, no había agua corriente, por supuesto. La rondana primero, este, después... Las lamparitas que no se... Las lamparitas que no se... No existía la de gas, ¿no es cierto? Era Petropaosol de noche. Y después las otras lamparitas, ¿no es cierto? Pero la de gas todavía no estaba. Bueno, ahí trabajamos, fuimos, nos fue yendo bien. Vivimos primero un salto de cantado 15 años. Luego vinimos a donde es la zona urbana ahora de Aristóbulo. Y ahí estamos, el resto de los 50 y pico de años. Llegaba el primer Petromás, el vecino le invitaba a todos sus vecinos ahí y hacía una fiesta. Y era un acontecimiento. Y le decía a todos cuántos bombazos llevaba y que esto, que lo otro. Por ahí se caía la camisa. Todas unas historias de esas cosas. Y bueno, esas son las cosas. Y bueno, no importa que no sea el primero, porque por ahí puede venir... No, el primero fue de lo que ocurrió, pero la cuestión que se junta de esas cosas, los arados, de todas las... ¿Cómo era arar en esa época la tierra? No, la herramienta precaria que existía, bueno, existía una motosierra. Era hacha, limpio y la otra, la sierra esa de... ¿Entre dos, no es cierto? Entre dos, uno de cada lado y estirando y bueno, hasta que salía. Y así aserraba las maderas para las casas. Según el árbol es así, y uno arriba y uno abajo, armado ahí, los peligros, accidentes, todas esas cosas, porque era todo precario. No te vayas, seguí con nosotros en Pioneros. En esta entrevista especial, a don Ramón Moncho Clos. La memoria de los barrios trae al presente a los pioneros del pasado. De la mano de los mayores, proyecta el futuro. Rescata del pasado la llama de la fe y la esperanza, para iluminar el presente y proyectar el futuro. Como al principio, mirándose en las aguas del cautaloso río Paraná. Don Moncho Clos recuerda la época de los vales, pondera el presente y habla de un nunca más para el sufrimiento del misionero, del productor, del trabajador, de aquellos tiempos en los que se perdía una cosecha y se perdía todo. Ahora es distinto. Cuando florece el campo, la ciudad se embellece. Y hoy, Misiones, existe. ¿Qué recuerdos tiene usted de este sector de la ciudad de Posada? ¿Era faltado? No. Yo el primer helado de mi vida tomé cuando tenía 4 o 5 años. Que vine con una tía, acá al Banco Hipotecario, en el mismo edificio que está hasta creo que en los mismos bancos de madera. Ella me trajo a Posada y me vino acá al Copacabana, acá en la Quina, en una confitería que usted alguna vez escuchó algo de eso. Y ahí me compró un helado. Y fuimos allá. Y entonces yo le digo, tía, tía, ¿no da para poner un ratito arriba en la plaza? Porque yo tomaba el helado y eso en la cabeza así me daba, ¿qué si nunca había tomado? 5 señores nunca había tomado un helado. Y yo pidiéndose a ver si no daba por el rato de ir a la plaza. ¿Y qué iba a hacer? Era así nomás. Primero había faltado Cacá y entonces venía a hacer carrera de bicicleta. Y después la vuelta al perro, famosa, todos los sábados, domingos. ¿Y de qué se acuerda de esas carreras de bicicleta? Ah, bueno, sí, me acuerdo de los que corrían ahí. Me acuerdo que uno de los campeones era un muchacho de Segovia, apellido. Y después Govicharón, que creo que falleció, que habrá conocido. Era de Banco Provincia y después unos cuantos más. Entonces le habrá conocido al Flacolderete, a Guañú. Bueno, sí, porque Guañú, aparte de esto, era el que tenía la bicicletería. Guañú y Agassani, Agassani era la otra bicicletería. Era como una concesionaria de auto, más o menos ahora. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, era... Ah, lo que tenía las mejores bicicletas posadas era la esquina acá de San Lorenzo y Córdoba. Jorge Zodichac, ¿se acuerda? Bueno, ahí, esa casa, ahí, me acuerdo que traía la Estucci Milano, una... Pero eran terribles bicicletas para esa época. Para esa época, y teníamos un precio de la... No era cualquiera que salía de San Lorenzo y Córdoba. Empezaron las carreras de bicicleta, eso. Y estuvimos una vez con el Vasco de Itia por hacer la doble Aristóbulo del Valle, posada Aristóbulo. Que no sé qué pasó, hubo un inconveniente y no salió con Darío Cebolla. Claro, del teatro, del bar español. El bar español, que Darío era el que andaba en ese tema de las bicicletas. Exactamente, sí, sí, sí. Como el Vasco era paisano y estaban ahí, a veces nos juntábamos ahí en el... Entonces, estuvimos a punto y no sé, hubo algún inconveniente que... No era fácil tampoco lo que íbamos. No, no, hasta el día de hoy no es fácil organizar una carrera de bicicleta grande. Mi papá se fue con el sueño de hacer la Vuelta de Misiones y bueno, no pudo, no pudo, pero bueno, en algún momento se podrá hacer. Bueno, si alguien va a hacer y va a hacer una cosa más. Ah, sí. Hoy ya con las condiciones que hay, la Vuelta de Misiones sería... Ya prácticamente haciendo el regreso y dentro de un año, dos años, realmente va... La 14 va a estar hecho esos kilómetros que faltan ahí en Cruz de Caballero o Hermana. Y si no, se vienen unos kilómetros ahí por la 20 hasta la 17 y... y después también se vienen por la 101 hasta Guadalde y se va a ir. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y la misma 101, así que sea de tierra, hoy es distinta a lo que fue antes. ¿Cómo era ir de la ciudad de Posadas a Aristóbulo del Valle, por ejemplo? Vamos a empezar por Andrade, los regales Andrade. Estaba a 60, 58 kilómetros de Posadas. Y eran dos horas y pico de viaje. Y Aristóbulo del Valle, que está hoy a 140 kilómetros viniendo por Jardín América en la Ruta 7, que no existía. Bueno, hoy está, son 140 kilómetros, no depende, pero en una hora, 45, dos horas, muy tranquilo. Pero tranquilo. ¿Cierto? Y algunos, por supuesto, pero yo no estoy en eso, en los récordes de esta naturaleza. Y por Oberá son 20 kilómetros más. Y por San José serían otros 40 kilómetros más que por la Ruta 7. Y hoy está tan linda, ¿no? No, no, todo eso. Bueno, avanzó, misiones en general, todo ya. Fíjense, están trabajando ahora en el último tramo, en la 14, allá del cruce Caballero, a dos hermanas, para llegar a Eligoyer. Ya está la... Porque ahora hay que ir y ir por la 20 hasta la 17, un pedazo, o sea, que se hace un par de kilómetros más. Pero eso, dentro de poco, la 101, ya prácticamente está toda, casi hecha. Llega ahí, el tramo del parque, por supuesto, que, bueno, sí, ojalá se conserve eso también. Porque ahora, siquiera se da falta, tiene que venir, volver a Wanda. Pero, en fin, hemos avanzado mucho. La provincia de Misiones, si bien es una provincia pequeña, medirán buenas más fáciles, pero hay que afrontar. Es una provincia pequeña, pero principalmente muy joven también. Muy, muy, muy. Porque si hablamos de 50 años, 60 años atrás, y usted nos cuenta esta realidad que vivían los misioneros y hoy ver esta otra realidad, que es un cambio con esas hermosas rutas, con esos accesos que tienen las localidades de nuestra provincia, la verdad que es una hermosura. Pero ahora le superamos, ya estamos ahí nomás, ya tenemos más habitantes que corrientes, con una superficie mucho mayor, ¿no es cierto? Hoy, o Chaco. O sea que, el avance de Misiones fue extraordinario, en especial en los últimos 20, 30 años. Hoy anduve justamente para el lado de Itusengó, y vi el desarrollo de eso en esa... En Tepehuazú. En Tepehuazú, es extraordinario. Sí, sí, la verdad que 12.000 viviendas, 12.000 soluciones habitacionales para 12.000 familias, la verdad que lo que se ve acá en la provincia de Misiones no se ve en ningún lugar del país, no se ve. Sí, en la misma capital federal en lo que el otro día le escuchaba Mauri justamente, no, 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 no pueden, es mucho más grande y con mucho más recursos, ¿no es cierto? Pero no tienen en cuenta eso la necesidad. Pero uno, viendo el sorteo del otro día en el anfiteatro y la alegría de esa gente dice, pero hay que hacer todo lo posible, hacerle techo. Igual es como dice nuestro, nuestro papa, ¿no es cierto? techo, tierra y trabajo, totalmente acertado, porque el que tiene techo, tiene trabajo y tiene tierra, tiene resuelto una buena parte de sus problemas. Pero por supuesto, por supuesto, la felicidad está en las manos. Así es justamente. Y a veces yo digo que es tan difícil ser feliz, ¿no? Sí, sí, es tan difícil ser feliz, pero a veces con poquitas cosas, muchas veces, podemos ser felices. Uno se acuerda de las cosas, de sus comienzos, de cómo fue. Por eso es importante conocer la historia, conocer de dónde venimos y quiénes somos. Cómo nos hemos logrado superar y con eso ya hay que darse por satisfecho. Ya les digo, yo en el caso mío, bueno, yo no pude estudiar, tengo solo el segundo año, pero, bueno, después tengo la universidad de la Yeca, como dice, la calle. Yo creo que esa es una universidad, un estudio que no te da en ningún lado. Sí, se aprende mucho, no hay nada que hacer. Así es, así es. Don Moncho, ¿qué siente usted o qué sintió usted al tener un hijo gobernador de la provincia de Misiones? Bueno, es una situación muy grande y más en el caso particular de uno que ya le gustó la política de por sí y que yo alguna vez intenté, yo sabía que no era fácil, no era, no era, pero trabajé y, bueno, es una, es cumplir con un sueño, pues no era para mí, tal vez, aquello, pero esto sí y, bueno, y que las cosas le vayan lo mejor posible, eso también porque, este, uno quiere que las cosas a nuestra provincia le vayan bien. y yo creo que en estos años vamos a aclarar siempre de que con Carlos Rovira y con Mauri y la renovación que el arquitecto de eso hay que reconocerlo a Carlos, las cosas han cambiado mucho y, bueno, tal vez no, 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 lo que debe ser hay muchas cosas para corregir pero se va avanzando, ¿no es cierto? O sea, la provincia avanza, uno ve tantas cosas y cuando uno recorre porque es lo principal eso, no es Posadas o Heraldo o Lago Iguazú o alguno más. Todo el pueblito del interior está teniendo su participación en eso, vemos a menudo una plaza en un pueblito modesto, bueno, el gobernador no le puede hacer una costarera a todos los pueblos, así, así, porque muchos ni el arroyo tienen cerca, ¿no es cierto? Los otros días estuvimos en la inauguración del centro cívico que ahora felizmente tiene a Sara y la verdad que los vecinos, la gente del lugar estaba tan contenta, tan feliz con esa puesta en valor de su plaza, de ese centro cívico que es tan importante para esa... Además, en la forma que se están haciendo donde se centralizan todas las... simplifican mucho las gestiones, ¿no es cierto? Uno va, tiene una oficina a la otra ahí al lado y las plazas que hay que valorizar. Yo le digo, no se puede hacerle una costanera a todos los pueblos, pero una plaza ya alcanza, ya, para los mayores, para los jóvenes, para las edades medias, todo, todo tienen lugares. No te vayas, seguí con nosotros en Pioneros en esta entrevista especial a don Ramón Moncho Clós. Don Moncho Clós acompañó a su hijo Mauri cuando Carlos Rovira lo convocó para crear el Frente Renovador, desde la visión de superar lo de antiperonista o antirradical para sumar a todos los que estuvieran de acuerdo con un movimiento misionerista. Y destaca el cumplimiento de la palabra empeñada y recuerda también a Mario Lozada, recientemente fallecido. ¿Cómo fue trabajar usted con Carlos Eduardo Rovira? Muy bien, yo con él prácticamente no porque yo, pero si yo el día de la unión, de la creación de él, de eso, yo tuve la oportunidad de asistir porque me dice Mauri, mira, acompáñame ahí y voy a hablar con Carlos. Así, así, así. Bueno, me fui y dije de oyente, por supuesto. lo único que yo sé que Carlos Rovira es una persona de palabra y todo lo que le dijo, mira, Mauri, o esto, lo otro, lo otro, lo otro, esto vamos a hacer así, 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 absolutamente. Esa es la cosa que hay que destacar y la estoy destacando. Y él siempre dice que los hechos dan fe a las palabras y hay que mantener la palabra empeñada. Sí, bueno, le estoy dando una prueba del caso de que tuve esa oportunidad, yo no opiné para nada, fui oyente, nada más, porque Mauri me pidió que la acompañe. Y bueno, a mí me pareció muy bien, más lo que tenemos unos años de que veníamos del anti, anti, radical, anti, peronista, y ver que peronistas y radicales, porque hay gente que no quiso entender, pero otros entienden y hay, ahora a menudo escucho algunos que fueron grandes críticos y ahora están haciendo otro frente y bueno, como el otro día le dije a una persona de mucha comunidad, le digo, chame la cosa, ahora ustedes tienen patentes para hacer frente y los que crearon los primeros frentes se equivocaron. no fue así, creo que fueron avances de hacer esas cosas. Yo creo que fue y es un proyecto pensado para la gente y para mejorar la vida, la calidad de vida especialmente de los misioneros. Y a mí, don Moncho, le cuento que a mí en lo personal me ha tocado trabajar en el hospital de pediatría, en el año 2000, 2001, 2002, hasta el 2007 trabajé en el hospital de pediatría, pero en esa época del 2000 fueron épocas terribles, pero terribles que he vivido al lado de la doctora Sandra Daniela Jiménez que en ese momento era directora del hospital de pediatría y la verdad que era difícil decirle a una mamá o un papá que se le moría el hijo y que no teníamos ni siquiera un cajoncito para poder darle y entregarle a su hijo muerto. La verdad que fueron épocas muy terribles. Fueron épocas muy difíciles y no hay que olvidarse de eso. Nunca. Yo creo que solamente los disculpen, pero solamente los que vivimos esa época nefasta, porque la verdad que fueron épocas nefastas, solamente nosotros que vivimos esa época podemos dar fe y podemos hoy defender este proyecto que tanto le dio a los misioneros desde esa salud pública que hoy es vanguardia a nivel país, a nivel Mercosur, porque lo que nosotros tenemos acá en la provincia de Misiones y en posadas específicamente con lo que es el parque de la salud no se ve en ningún lugar del país. Bueno, un ejemplo fue estos días la inauguración de los vistas de Estóbulo. Hace poco para hacer frente a lo que va a ser el hospital de Uberá, casi como el Magariaga o más grande que el Magariaga y hay otros emprendimientos en otros lugares que se están haciendo, en San Vicente mismo la ampliación, algo de presiones en el Dorado, en el Dorado que es kilométrico va a haber algo ahí por el kilómetro dos o cuatro y otro allá donde es el centro mismo de la ciudad y así, y Huastú tiene también sus cosas no, se ha avanzado mucho y hay que destacar esas cosas hay que ya le digo el creador de la renovación tuvo un gran acierto en eso y los misioneros tenemos que conservar y defender defender ese 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 movimiento que es misionerista quienes vienen allá en el sur en la provincia en la ciudad de Buenos Aires bueno no importa ellos en su momento vamos a cambiar como yo digo figurita ustedes necesitan los votos de nuestros senadores los votos de nuestros diputados y misiones existe a ver que hay para nosotros y bueno le ayudaremos a gobernar a quien quiera hacer las cosas bien entonces estamos en este momento colaboramos con el gobierno actual y lo que sea y bueno vendrán los distintos gobiernos y si conservamos nuestro movimiento este renovador en misiones y podremos colaborar con los que vengan y colaborar con el país que es lo más importante así es todos los días hacemos entre todos hacemos un poquito de patria así es con buena voluntad ¿qué sintió usted el primero de mayo en ese último discurso de Mauri y con ese abrazo tan emotivo que hubo en ese momento que en lo personal en lo personal se me cayeron más de una lágrima en ese momento fue así fue así un orgullo ¿no? sí la verdad que menos rendir cuenta fue importante rendir cuenta y estar con la frente bien alta ¿no? qué importante y qué qué orgullo para para un padre para una madre para una familia ¿no? así es en realidad fue emocionante don Moncho yo le quiero agradecer muchísimo esta posibilidad que usted me dio y que les dio a las cámaras de pioneros de compartir este momento este espacio que seguramente usted dedica para estar con su familia disfrutar a lo mejor de los nietos y que nos haya dedicado un poquito de su tiempo para contar un poquito de su historia un poquito de la historia de nuestro gobernador de la provincia pero también queríamos mostrar esa esa otra partecita ¿no? la familia la familia cómo acompaña y cómo es importante para una persona que a lo mejor le toca ocupar un lugar importante de toma de decisión y cuánto es importante el apoyo y el acompañamiento de la familia ¿no? Así es la verdad que yo les agradezco a ustedes que me hayan tenido en cuenta y a los pioneros como dice este el programa este que tengan mucho éxito que recorran la provincia ya les digo Visiones está hay muchos pioneros hay en todos todos alguien hizo algo siempre por los distintos lugares hemos pasado tiempos muy difíciles la incomunicación las distintas necesidades antes había etapas muy duras que uno se acuerda y entonces sabe hoy ya felizmente no existen y ojalá no vuelvan nunca más pero hemos pasado tiempos muy difíciles en la zona nuestra se manejaban el sector de la producción era avales limpios como decíamos y los obreros los trabajadores de los obrajes y cosas eran todos con orden de compra no veían un peso el productor mismo no veían pasar pero meses y era todo con el sistema eso de pago y que el que recibía el vale por supuesto que hoy el que va con efectivo tiene la posibilidad de buscar su precio porque el dinero lo tiene compra donde quiere el esperante no tenía que ir allá y si no era allá era allá nomás y era el único lugar que le aceptaba así es por eso le digo esas cosas felizmente superadas que lo que hemos vivido nos debemos olvidar y ya como le digo que no vuelva nunca más y cuánto le habrá costado a lo mejor a esos coloros sacar su producción su elemento su mercadería que le costaba ¿no? trabajar la tierra y sacar después a los lugares para poder comercializar años de pérdida de cosechas totales o parciales pero la ausencia no como hoy la presencia del Estado que siempre con algo ayuda ¿no es cierto? hoy ahora mismo estas lluvias grandes está la parte del citro que está sobre una crisis y bueno el gobierno está buscando la forma de solucionarles con el trabajo mismo hay cosas se consiguen cosas para antes no se perdía la cosa de echar el trabajo y listo antes el tabaco criollo misionero y allá todos esperanzados el primero de mayo que era el día que el 2 se iniciaba la copia y el año que fracasaba eso fracasábamos todos teníamos que esperar el año siguiente porque los yerbarcitos estaban así el té tenía esos ciclos muy malos a veces y bueno no existía la forestación la reforestación nada de eso para la explotación eran las las plantaciones muy jóvenes todavía no estaban y después al vivir también de la padera que también se explotaba en una forma irracional tierra fiscal que se yo bueno ojalá no vuelvan más esos tiempos ojalá no ojalá que no vuelvan nunca más yo creo que los misioneros nos vamos a encargar de defender todo lo que hemos construido hasta acá tenemos que ser conscientes de que somos en el caso del agro nosotros de nuestras colonias somos defendientes yo suelo repetir mi amigo Pocho Neme creo que es diputado en este momento bueno cuando el campo florece el pueblo se embellece dice él y la verdad que tiene razón cuando nuestras chacras andan bien los pueblos andan bien y cuando este es el dicho de Don Pocho que me suelo acordar siempre de él porque venimos tantos años hablando de de los problemas estos que ¿cuántas campañas deben haber ahí atrás de ese de ese corazón y de esa mente ¿no? que se deben acordar fueron tantos años cuando uno empieza ahí a acordarse de todo y ahora ya ahora la ausencia de Mario que se fue hace poco ¿no es cierto? y los otros que ya estamos grandes también pero bueno felizmente viene una juventud que nos nos está con mucha fuerza con mucha fuerza reemplazando muy bien y que van a hacer las cosas mejor que nosotros seguramente con porque en realidad con el avance del conocimiento y de las nuevas tecnologías que tenemos en el momento ¿no? para para conocer con las superaciones de los antes de antes que otra de las cosas negativas hoy superado el mejor ejemplo lo tenemos acá con nuestra renovación estamos juntos los unos y los otros así es y los independientes también tienen cabida que hay mucha gente que a veces no está ni con uno ni con el otro pero quiere participar y es la mayoría y es la mayoría en estos tiempos sí es la mayoría hoy por hoy es la mayoría así efectivamente mire don Moncho pioneros en cada programa va entregando pequeños reconocimientos a los pioneros de cada lugar así que usted para nosotros también es un gran pionero y queremos entregarle este pequeño presente regalo por todo lo que usted hizo por nuestra provincia muchas gracias muchas gracias sinceramente y va a ocupar un lugar importante en la oficina mía donde donde tengo todas estas cosas ahí este con con mucho afecto con y bueno me va a servir para que la gente lo vea lo observe me pregunte cosas y voy a estar disponible gracias Claudina no por favor por favor muchas felicidades muchas suertes un placer y éxitos muchos éxitos en el programa este de pioneros bueno bueno muchas gracias hasta aquí hasta aquí el especial de don Ramón Moncho Clos un hombre que ha dejado huellas en la provincia de Misiones hasta un próximo programa de pioneros de pioneros de pioneros Gracias.